Fanático de boxeo, es momento de darle la bienvenida al ring, Despacio Glow, al hombre que viene de la casa de la Virgen del Valle, desde San Fernando de Cata y Barca, Alexis Contreras. El Garza, con 26 años, de la ciudad de la Virgen. Récord parejito, una ganada, una empatada, una perdida, pero viene de triunfar, dando un batacazo ante el jurinense Ulises Huesito Boleri. Aquí está el Garza, esperando al debutante cordobés. Y es momento de recibir también, en el ring Despacio Glow, al hombre que debuta como profesional de salta en Córdoba, Lucas Ulloa. En el siguiente combate complementario de la noche, se realizará a la distancia de 4 rounds, en el rincón azul, con un peso de 56,700, 5,6,700. Récord oficial, tres combates realizados, un triunfo, una derrota y un empate. Para el hombre que viene de la casa de la Virgen del Valle, San Fernando del Valle de Catamarca, Alexis Contreras. En el rincón rojo, con un peso de 56,900, 5,6,900. Para el hombre que debuta como profesional, el hombre de Saldán, de la provincia de Córdoba, Lucas Hernán Ulloa. Es árbitro y el señor Ramón Moreno, jurado compuesto por los señores Raúl Herrera, Pablo Alac y Argentino García. Perea pautada a la distancia de 4 rounds, fiscaliza Federación Cordobesa de Poc. Y uno escucha la palabra Saldán, y no puede dejar de recordar y saludar, al Tommy Miguel Ángel Aguirre, el único campeón argentino en la historia del pugilismo nacional en habitar la división supercrucero. De allí, de esa ciudad, es Ulloa. Que hoy estrena licencia rentada. 25 años tiene el pupilo de César Correo. Y ya está todo listo para este combate en categoría pluma. Arbitra el avesado catamarqueño Ramón Moreno. Y en Catamarca estaremos el 5 de agosto, con Corzo y Galovar. Segundos, afuera, primer round. A darse 4 rounds homeros, salió el catamarqueño con todo. Saludo y golpe, pero lo evitó bien el cordobés, que tiene pantalón azul más claro y la franja roja. El catamarqueño va al frente con pantalón azul oscuro. 1-2, el pugil del norte, cross de izquierda. Se está haciendo cargo de la vuelta de inmediato el catamarqueño Alexis Contreras. El boxeador que ya tiene 3 peleas en el campo profesional. Buen cruzado de izquierda, derecha, arriba de Contreras. Sorprendido, tratando de acomodar su Ulloa. Ahí recibe la derecha recta. El upper-cadre, el cross de izquierda y otra derecha más. Si está conmovido, buen cross zurdo, la derecha. Está todo para Contreras, que desata el vendaval. Casi sin respuestas el de Saldán. No logra salir de la encerrona, gancho zurdo. Quiso responder de izquierda Ulloa. Derecha de Contreras, cross de izquierda Ulloa. Ahora sí palo y palo, pero siempre mejor el visitante. Se expone demasiado de cualquier forma Contreras cuando ataca de esta manera con la guardia desmayada. Tiene que estar atento a la contra. Ahí se plantan al dame que te doy. Y llegó siempre mejor el catamarqueño, que ahora se va a la lona. Con un gancho de izquierda tremendo de Ulloa. Se confió demasiado el de Catamarca. Y al piso. Un minuto largo le queda la vuelta. No parece recuperado el Garza. Que ahí mete una buena derecha, pero recibe la zurda. Y se terminó la pelea. En un combate explosivo. De muy corta duración. Lucas Hernán Ulloa sufrió, pero terminó ganando. Qué forma de debutar en el campo rentado. La felicidad y la alegría, claro, porque creo que ni él lo soñó. Anoche seguramente pensando, imaginando este momento, su primera pelea como profesional. Entiendo que si lo pudo pensar, lo que hizo lo desarrolló de una manera superior seguramente, porque sufrió prácticamente un minuto y medio. Veíamos cómo no pisaba bien la lona en el asedio que está muy cerca de las cuerdas nuestras. Pero lo habíamos marcado. Contreras acertaba todo, pero prácticamente se desprotegía en ese afán de tirar, tirar y tirar. Descuidando su defensa. Y allí, muy inteligente, oportuno, efectivo. Con el primer cruzado de mano izquierda lo mandó a la lona. Vamos a ver los dos. Vamos aquí a repetir. El bombazo hermoso. Allí la presión y en ese cruce, él no va más. La misma mano. Sí. El cruzado de izquierda puso dos veces en la lona a Contreras. Y Uyuga debuta luego de 36 peleas a Matars. Donde en 2015, en el Nacional Juvenil, perdió por puntos en segunda ronda con Matías Montesino. Fue el que mejor se defendió y el que más se defendió. Insistimos, no la pasó bien. Lo destaco por la importancia que hay que darle a la defensa. Al construir una escuela de boxeo desde la defensa, desde la defensa de las piernas. La pasó mal, sí. Pero todo el ataque que pudo sostener Alexis Contreras no lo pudo defender después. Claro, y cómo se confió el catamarqueño. Y en esa confianza se comió dos cross de izquierda y la pelea se terminó a pocos segundos del final del asalto inicial. Vamos a consagrar a este chico, debutante rentado, en la voz de Rubén Peralta. Fallo de combate es ganador por knockout técnico. A los dos minutos del primer round, el hombre de Saldán Córdoba, Lucas Uyuga. Lucas Hernán Uyuga, anota con un knockout técnico uno, su primera victoria en la flamante licencia profesional. Buen éxito. En pocos segundos, en 120 exactamente, sufrió, metió la mano y noqueó. Pausa. Ya venimos con más boxeo de primera. A Cruz del Eje. De frente al espejo, de nadie yo me dejo entrenando mis reflejos. La vida pega duro, pero nunca me quejé. Si tengo bronca, furia en el rino y la dejé. Y en las críticas no creo. Creo en el noqueo. Creo en el boxeo, en mi mente y lo que veo. Creo en la verdad, el deporte y su escuela. Todos manos arriba, esto boxeo de primera. No te quedes pensando si podés. Anda y plantate como vos sabés. Podés caer mil veces y es así como creces. Nadie nace sabiendo, entrenando y practicando. Es la clave y lo sabés, no lo hagas por el premio. Hacelo por la historia, anda por esa senda y serás una leyenda. El que se desespera, lo prospera, se cualquiera. Todos tomen asiento, esto es boxeo de primera. Boxeo de primera. Boxeo de primera. Boxeo de primera.